Para personalizar tu menú y el kiosco, primero es importante realizar la instalación del enlace móvil en el equipo servidor. Recuerda que si usas eDelivery o comandero móvil, solo es necesario actualizar el enlace móvil a la última revisión. Para iniciar necesitamos el instalador del enlace móvil en su versión 1.3, el cual es compatible con SoftRestaurant 10. Una vez descargado, hacemos clic derecho y seleccionamos Extraer todo para descomprimir el archivo ejecutado. Finalizado el proceso, hacemos clic derecho sobre el instalador. Es importante mencionar que el usuario con el cual debemos realizar la instalación deberá ser el usuario administrador de Windows. Ahora seleccionamos Ejecutar como administrador, esperamos que el asistente inicie y continuamos con el botón Siguiente. Aceptamos el acuerdo de licencia, presionamos de nuevo Siguiente, observamos que nos indica el puerto predeterminado que será utilizado por los servicios de SoftRestaurant móvil. Sin modificar, continuamos haciendo clic en Siguiente. Ahora nos confirma la carpeta predeterminada de instalación, la cual recomendamos no modificarla, hacemos clic en el botón Siguiente. Para iniciar el proceso, haz clic en Instalar. Esperamos que el proceso finalice, el asistente nos indicará el éxito de la instalación. Para terminar, presionamos Finalizar. Seguidamente nos abrirá el sitio de configuración, el cual veremos más adelante. Por ahora, minimizamos la ventana. En el escritorio de Windows, ubicamos el acceso directo de SoftRestaurant móvil, hacemos clic derecho y seleccionamos Propiedades. Ahora nos dirigimos a la pestaña de Compatibilidad. Seleccionamos la opción Cambiar la configuración para todos los usuarios, activamos la casilla Ejecutar como administrador y guardamos los cambios. Una vez realizado, debemos iniciar el enlace móvil para realizar una configuración necesaria para que cada vez que se reinice o apague el servidor, se ejecute automáticamente. Para ello, seleccionamos la opción Configuración, activamos la casilla Iniciar con Windows, presionamos Aceptar para guardar los cambios. Es importante que este módulo de enlace siempre se encuentre en ejecución al iniciar las operaciones en el restaurante, ya que se encargará de descargar las órdenes realizadas en el kiosco. En el siguiente video te platicaré acerca de las configuraciones adicionales que requieren aplicarse en el equipo servidor.